Vamos a cruzar este puentecito porque se viene la tirolesa más alta de toda la Riviera Maya Si, esta tardadita, vamos a cruzar la tirolesa más alta de la Riviera Maya Vamos muchachos, si se puede, si se puede Venga Tenemos que subir toda esa espiral, volteen su celular, volteen su tablet, este video no lo pueden ver en una televisión Porque todavía no existe ese formato para las televisiones, pero en su celular y tablet y en algunas computadoras se puede Así que giren su celular, su tablet para cualquier lado y vean esta maravilla a partir de ahorita Vean nada más, volteen su celular hacia arriba, hacia la derecha, izquierda, hacia abajo incluso Para que puedan ver esta maravilla De mi lado izquierdo, estamos viendo la selva Ya me cansé yo Ya tengo mucha hambre Pero bueno, aquí estamos, en el intento Venga Aficionados que viven la intensidad de aventura Ya me cansé Ya me cansé Todo esto se puede ver en CHS 182, ya lo dijo aquí mi camarada Rafa Ya me cansé Venga Todo esto tenemos que Pueden ver amigos Lo que tenemos que Subir Ay no Ya me cansé Ya me cansé Definitivamente Ya 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 casi llegamos Ya casi llegamos A la parte más alta De la torre Para aventarnos En la tirolesa Más alta ¿Mande? No Nada más que nada más hay un compañero Vean nada más que vista muchachos Quieren su celular Quieren su tablet Para que vean Todo Vean Allá está la carretera De mi lado izquierdo Voltean a verme De mi lado izquierdo está Allá está el Hotel Xcaret Allá está el Parque Xcaret Y ahí está el Parque Xenses Ase lado ¿Ese es como Una concha? Sí Ese es Xenses Y ahí al fondo se mira El mar hermoso De la Riviera Maya ¿Ese es donde está A un lado de los rufos? Ese es Xcaret todavía ¿Xcaret? No Ese es parte Sí Ese es parte de Xcaret Ese es el hotel Vean que maravilla muchachos ¿No? Que súper maravilla Vean nada más La bandera de México Voltean hacia arriba muchachos La hermosa Bandera de México Y ya Estamos llegando A la tirolesa más alta Y vamos a grabarla No Vean muchachos Vean nada más Que belleza Impresionante Sí, ¿no? Espérame, espérame, espérame No, 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 no Lleva un poquito ¿Qué peso? Sí ¿Vamos a usted? ¡Vámonos! Una, dos, tres, rapaz Venga ¿Estás grabando? Vale, ¿ah? ¡Voltea a verme! ¡Voltea a verme! ¡Voltea a verme! ¡Voltea a verme! ¡No, dos! ¡Voltea a verme! ¿Todo bien? Todo bien, gracias